Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Vinimos hasta el manso, el manso inferior, Villegas, Foyel. Bueno, la idea era un poco hacer un recorrido y ver la afectación que ha tenido la población, que por suerte no ha tenido mayores inconvenientes. Estamos trabajando ya desde las inundaciones con protección civil, con desarrollo humano, con vialidad, con distintos organismos, con la policía, bomberos, salud, desde distintos organismos para ir dando respuestas a los pobladores que de alguna u otra manera han sido afectados. Bueno, hemos hecho un relevamiento que sigue porque si bien es cierto que las aguas están bajando y que el clima está mejorando, hay ciertos lugares donde todavía no hemos podido acceder, zonas rurales puntualmente, por eso también trabajamos con los productores para ver qué población animal ha sido afectada y tener, digamos, un relevamiento más preciso toda esta región después de la inundación. Hubo algunos pobladores aislados, pero no hubo necesidad de hacer evacuaciones, ¿no? No, no hubo necesidad de hacer evacuaciones. Algunas autoevacuaciones de algunos vecinos, por la cercanía, digamos, de la zona de Rivera y el crecimiento del río, fue por una cuestión preventiva básicamente, pero bueno, ahora como están bajando las aguas, están retornando a sus hogares. ¿Y la ruta 83 en buenas condiciones de tránsito? Sí, ahí hay un trabajo de vialidad provincial muy bueno que enseguida, rápidamente empezó a trabajar en la zona afectada. De hecho, quedan algunos trabajos todavía en las partes más bajas de la ruta, donde todavía hay algún registro de agua, pero lo bueno es que ya las poblaciones están todas comunicadas y eso hace la tarea mucho más fácil del Estado de poder llegar y asistir a cada uno de los pobladores y sobre todo de los productores. Hoy llegó a la región varias toneladas de forraje para asistir a los productores rurales y eso nos ayuda también a terminar el relevamiento en cada uno de los campos. Vamos a ir a Río Chico, toda la zona de Ñorquínco, Río Chico, las vallas más para este lado tuvo afectaciones, por suerte el agua está bajando, ahí lo que hay que hacer es recuperar algunas trazas de caminos y en el caso del paso entre Río Chico y Ñorquínco, el puente que se vio afectado. Ahí mañana vamos a ir a trabajar con los ingenieros de vialidad que ya tienen un relevamiento hecho, pero bueno, hay que trabajar en el proyecto para volver a conectar esas dos ciudades.